El estudio del líquido cefalorraquídeo se solicita en el contexto de múltiples enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso central. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar a los casos de sospecha de meningitis y encefalitis, las cuales son infecciones propiamente de este sistema nervioso. Pues bien, las meningitis y encefalitis infecciosas son enfermedades que se van a caracterizar más que nada con fiebre, vómitos, rigidez de nuca, alteración en el estadio de conciencia e inclusive estado de coma. Se presentan los signos de Kerning y Brutzinski, los cuales se encuentran esquematizados en este momento y que son un indicador de irritación de las meninges. Y normalmente para evaluar la etiología, es decir, la causa de estas enfermedades, es necesario el estudio del líquido cefalorraquídeo tanto como citológico, citoquímico, cultivo y algunas otras pruebas especializadas. Pues bien, el líquido cefalorraquídeo se encuentra en el espacio subaracnoideo. Como lo estamos observando, hay tres capas de las meninges, duramadre, aracnoides y piamadre. Y el espacio subaracnoideo es el que se muestra que queda entre el aracnoides y la piamadre. Ahí es donde fluye este líquido con diversas funciones normales en el organismo, el cual es colectado por un médico especialista en condiciones de quirófano estéril por medio de punción lumbar, es decir, una punción a la altura del espacio intervertebral L3-L4 o L4-L5. Normalmente se recomienda obtener al menos tres tubos de esta muestra para que el primer tubo sea destinado a determinaciones de química clínica, el segundo para microbiología y el tercero para recuentos celulares. Sin embargo, si por alguna circunstancia esto no es posible y se puedan obtener solamente dos tubos, el primero será parasitológico y citoquímico y el segundo para microbiología. Por supuesto también cuando solamente se pueda obtener un solo tubo, se pasará primero al área de microbiología para después poder trabajar todo lo demás. A diferencia de otros procedimientos microbiológicos que hemos revisado, el del líquido cefalorrequidio se considera un líquido estéril, por lo tanto no se va a poder hablar de microbiota habitual o flora normal a este nivel, salvo cuando exista algún tipo de contaminación en la toma de muestra. Los agentes bacterianos más comúnmente implicados en la meningitis o encefalitis infecciosa sería en primera instancia neisseria meningitidis, también conocida como meningococo, estreptococoneumoni, conocido también como neumococo y tradicionalmente se consideraba también a hemófilos influenza, sobre todo el serotipo B. Sin embargo, debido a que en algunas poblaciones ya se ha implementado la vacunación en las edades tempranas, la incidencia de este patógeno ha venido a la baja. Sin embargo, en población no vacunada es preciso considerarla dentro de los agentes causales. Estas tres bacterias, sin abordar los extremos de la vida, conforman hasta el 80% de casos de meningitis bacteriana. En los extremos de la vida podemos encontrar algunos otros agentes como E. coli, listeria monocitógenes y en población neonatal al estreptococoa galactia del grupo B, siendo que algunas otras bacterias sean escasamente representadas, pero que la presencia de cualquier género y especie va a poder ser susceptible de ser considerada como agente causal dada la esterilidad del líquido. Por supuesto, no todos los casos son causados por bacterias porque también vamos a tener meningitis y encefalitis causadas por virus, que en este caso van a ser causados principalmente por enterovirus, virus herpes simple y varicela zoster, principalmente, aunque también pueden haber otros virus implicados, como por ejemplo el virus de VIH. Una clasificación aparte, aunque es bacteria, pero que tiene otra presentación en cuanto a los resultados del líquido cefalorraquidio, es la meningitis tuberculosa. Y en cuanto a los hongos, el característico agente causal es criptococo neoforman, sobre todo en pacientes con VIH. Todos estos agentes pueden llegar al sistema nervioso por alguna de las siguientes vías. La más común es que lleguen por continuidad de la infección de un foco cercano, como lo puede ser una otitis media aguda o infección en los senos paranasales. Pueden llegar también vía hematógena cuando hay un estado de sepsis o inclusive por traumatismos, ya sea traumatismos accidentales o por procedimientos quirúrgicos como derivación del líquido cefalorraquidio. Pues bien, una vez recepcionado el líquido en el laboratorio, vamos a observar que primero se va a tener que realizar un examen físico. El aspecto normal del líquido cefalorraquidio se describe como agua de roca, es decir, un líquido que es totalmente transparente y cristalino, siendo que cualquier grado de turbidez sea patológico. También vamos a poder apreciar que se utiliza el término jantocromía o aspecto jantocrómico a un líquido cefalorraquidio que no sea de color transparente, que puede incluir tonalidades rosadas, amarillas o anaranjadas. Consecuentemente, vamos a abordar primero el análisis químico, en el cual se van a cuantificar principalmente dos parámetros, glucosa y proteínas, siendo que la glucosa sea aproximadamente el 60% de la glucosa en sangre, por lo tanto es valioso tomar una muestra de sangre a la par de la muestra de líquido cefalorraquidio. Y en cuanto a proteínas, vamos a tener que hacer la técnica de microproteínas, la que se utiliza para la cuantificación de proteínas en orina, ya que no podemos utilizar el método de proteínas totales en suero porque está diseñado para cantidades muy grandes y en el líquido cefalorraquidio vamos a tener que el valor normal es menor a 45 miligramos sobre decilitro, una cantidad muy pequeña. Por otro lado, tenemos el análisis citológico o de hematología, en el cual se va a realizar un recuento celular y diferencial de la muestra. En cuanto a la cantidad de leucocitos, ésta normalmente no sobrepasa las 5 células por microlitro o milímetro cúbico. Asimismo, la gran mayoría de estas células van a ser mononucleares, siendo raro encontrar polimorfonucleares. Y la cuantificación de eritrocitos puede ayudar a la clasificación de una hemorragia propiamente dicha en el sistema nervioso central o descartar alguna contaminación por alguna función traumática. Por supuesto, se realiza a este nivel la tensión de Reich del sedimento de líquido cefalorraquidio y la cuantificación de las células se hará ya sea sin dilución o con diluciones, dependiendo del aspecto del líquido. Desde la obtención de los resultados del análisis químico y citológico, se puede llegar a una presunción sobre la etiología de la meningitis bacteriana viral o fúngica, de acuerdo a los niveles que podemos encontrar. Como podemos observar en esta tabla, una meningitis de origen bacteriano se va a caracterizar por una glucosa disminuida, unas proteínas muy elevadas, así como también el diferencial, un predominio de polimorfonucleares, salvo cuando tal vez se trate de listeria monocitógenes o una meningitis tuberculosa, que como podemos ver es un aspecto diferente. La leucocitosis no es tan marcada en el líquido, hay predominio de mononucleares y las proteínas no están tan elevadas. En una etiología viral, la glucosa puede estar en niveles normales, las proteínas pueden estar ligeramente elevadas o normales también y la cifra de leucocitos no va a sobrepasar por lo regular los 100 leucocitos por milímetro cúbico. De igual manera, en la meningitis criptocóxica no va a haber un aumento significativo de proteínas en el líquido, así como tampoco un aumento significativo de leucocitos, dado que no va a superar los 400. Por supuesto, estos son solamente unas pautas que podemos obtener ya que esos resultados se entregan el mismo día a espera de los resultados de los cultivos. Ya una vez entrado al área de microbiología, se realizarán una centrifugación a 2000 yis por 10 minutos o 1510 por 15 minutos y del sedimento se utilizará para en una instancia realizar tinciones, tinción de gram, tinción de silnilsen y tinción de tinta chin y por otra parte realizar el cultivo del sedimento en medios agar sangre y agar chocolate. El agar sangre nos va a ayudar para la recuperación de cualquier vacilo gram negativo y de neumococo y el agar chocolate para el correcto desarrollo de Neisseria meningitidis y de Aemophilus influenza. Entonces, el cultivo se debe dejar incubado hasta 72 horas, aunque las bacterias pueden crecer a las 24 o 48, inclusive cuando estemos hablando de microorganismos exigentes nutricionalmente como Amophilus influenza o Neisseria meningitidis, para esperar el desarrollo de criptococo vamos a tener que esperar las 72 horas, que aunque es un hongo levaduriforme, podemos aislarlo del mismo agar sangre y el mismo agar chocolate. Por supuesto, el cultivo de tuberculosis solamente va a estar indicado explícitamente cuando haya una alta sospecha, dado que rutinariamente no se utiliza algún medio para tuberculosis. Y cuando este es el caso, el cultivo se tarda de 30 a 40 días. Por supuesto, es lógico también pensar que ningún caso de meningitis viral va a poder desarrollar en cultivo. Para virus se utiliza más que nada metodologías de biología molecular. Y ya hablando de este tema, es preciso hacer la aclaración de que existen ahora en el mercado metodologías de PCR multiplex, que en un solo procedimiento pueden detectar prácticamente la totalidad de virus, bacterias y criptococo en una sola muestra, con obtención de resultados el mismo día. Estamos hablando de metodología conocida como Film Array, la cual, como estamos observando en este instante, puede detectar de manera simultánea todos estos patógenos por medio de biología molecular. Aunque, por supuesto, esta es una prueba cara para el paciente, pero que puede ser solicitada, ya sea como el nombre comercial, Film Array, una PCR multiplex para bacterias y virus en líquido cefalorreactilio, o inclusive como neurovirus y neurobacterias en líquido cefalorreactilio. Siendo esta prácticamente la única metodología que contamos para la confirmación diagnóstica de un caso de meningitis o enzafalitis causada por virus.